Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Lucas Fiuvelli y hoy voy a enseñar una maza que hacemos en Brasil que se llama un budín hormiguero, hormiguero que viene de hormigas, después voy a explicar por qué tiene este nombre un poquito distinto, y quiero saber también si en su país hacen este pastel así como yo voy a enseñar. Para empezar entonces vamos a poner en el bol de la batidora 3 claras de huevo y vamos a batir hasta que esté en punto de nieve, vamos a sacar las claras de la batidora, vamos a reservar y vamos a empezar a hacer nuestra masa, para hacer nuestra masa voy a utilizar acá 100 gramos de manteca o mantequilla y voy a batir con una taza de azúcar refinada, vamos a batir hasta obtener una crema, después de eso vamos a agregar 3 yemas, vamos a batir un poquito más, después que esté todo como una crema, vamos a agregar 150 gramos de la leche de vaca, vamos a, en temperatura ambiente, si, agregamos la leche, vamos a batir bien y después que batir bien, ahí vamos a agregar acá una taza y media de harina de trigo, agrego una taza y media de harina de trigo, vamos a mezclar bien, si necesario puedes sacar así como con una espátula, sacar todo el exceso de harina que vas a quedar en el borde del bol, después vamos a agregar aquí media cucharada de polvo para hornear, vamos a batir y vamos a sacar de la batidora y después vamos a agregar las claras y nieve, las claras que estaban reservadas. Y ahora voy a agregar acá algunas dragias, estas dragias de chocolate, si, entonces acá el nombre de pastel hormiguero es porque viene de hormigas, que se parece que tiene un montón de hormigas adentro del pastel, pero estas hormigas son las dragias de chocolate que vamos a utilizar. Entonces acá yo voy a agregar media taza de dragias de chocolate. Es importante que usted cuando fuera a comprar estas dragias en las tiendas, los cotillones, elija una dragia que sea crocante, si, porque hay algunas que son blandas y estas blandas se dirigen a la masa y no se quedan con esa textura. Entonces vamos a agregar acá las dragias y vamos a poner en un molde, acá este molde está con desmoldante, él tiene 20 centímetros de diámetro y acá vamos a poner en el molde y vamos a llevar al horno precalentado 180 grados por cerca de más o menos 50 a 60 minutos hasta que se quede asado nuestro pastel, nuestro budín. Y así sacamos del horno, vamos a dejar enfriar y vamos a utilizar. Este budín puede ser relleno, usted puede rellenarlo, puede comer solamente el así también, con un té, con un café, o sea, usted puede utilizar su creatividad. Y si quieres con color también, hay dragias con colores, entonces usted puede poner para hacer para los niños, pasteles para los niños también, que así va a tener como un visual un poquito distinto, y fuera de eso la masa es muy rica y muy sabrosa. Si usted quiere aprender alguna masa distinta que hacen en su país, de otros sabores, si quieres entonces deje acá en un comentario que usted quiere, que masa o de budín o de pastel usted quiere aprender. Y si usted no está acá, suscríbase a mi canal, suscríbase ahora mismo, cliquen en la campanita también para recibir una notificación toda vez que lanzamos acá algún vídeo nuevo. Y usted también puede seguir mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, repostería con Lucas Fiovelli.